Y aquí aterrizamos, Noche de Puños, el boxeo, nuestra pasión y nos vamos con otro Terrazas originario de Querétaro, Querétaro, José Pacheco Terrazas ante Carlos Lomenaza Aguillón. A cuatro episodios en el peso Super Welter y ya en camino al ensogado Carlos Aguillón que viste de rosa mexicano con estos distintivos en negro y los guantes, el cuero rojo subiendo ya al ensogado de San Juan del Río, Querétaro. En camino, José Pacheco Terrazas, seis victorias, cinco de ellas por la vía del knockout. Hoy también en este duelo, alguien tendrá su primera derrota o por qué no, su primer empate. Luciendo hoy Don Octavio en esta velada, los colores mexicanos están prevaleciendo en las vestimentas de los pugilistas. Sí, pues orgullosos de su proceder y qué bueno, qué bueno que se pueda utilizar los colores patrios para representar a nuestros peleadores locales. 154 libras el límite o los 69.853 kilogramos. Buenos días a los amables amigos, Televisa Deportes, Televisión TVN, Televisa Deportes.com, promociones del pueblo, presenta a ustedes esta gran pelea. ¿Dónde creen que estamos? Ni más ni menos que en la capital de Querétaro, en San Juan del Río, en esta fiesta de la feria 2019, presentando a ustedes esta gran pelea. En la categoría de peso, Super Welter, pelarán a cuatro... En la esquina roja, con un récord de tres peleas ganadas invicto, dos de ellas por la vía del knockout. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, presenta a ustedes con un récord de seis peleas ganadas invicto, cinco de ellas por la vía del knockout. De Colima, Colima, José Pacheco de Rosas. Repone de este encuentro el señor Juan José Moreno. Venga. Ya conocen el reglamento, hay que tener cuidado con... Cabezazos, codazos y partes bajas. Suerte, que gane el mejor. Vámonos. Las últimas indicaciones y el deportivismo presente, previo a lo que será el intercambio de metralla. José Pacheco Terrazas, en la esquina azul, y Carlos Laminaza, guillón, en la esquina roja. Para lo que será este duelo en el peso, Super Welter, desde San Juan del Río, Querétaro. Nos suena la campana, nos vamos con la actividad de los primeros tres minutos, y parece que estos dos pugilistas no quieren dejar el round de estudio. Sino que han soltado rápidamente la metralla, con la mano izquierda. Cuidado, porque lo ponen predicamentos, lo echa hacia atrás. ¡Gol! Le repite la dosis. Y es que está muy franco, tiene muy abajo la guardia. En esta ocasión, José Pacheco Terrazas, si justamente le hacen esa observación en la esquina, con Octavio Mirabla, es momento de que se haga ese análisis, previo a lo que pueda suceder más adelante. Sí, porque si tiene la guardia a esa altura, y el otro está tirando unos buenos bombazos, porque además hay poder de puños, los dos van invictos, y los dos tienen buena cantidad de knockouts. Buscando reaccionar, José Pacheco Terrazas, en el terreno corto, soltando en tres oportunidades la mano izquierda. Dos de ellas en forma de gancho, y rematando con el volado. Ahora, tratando de encontrar ese pequeño escollo en la guardia de su contrincante, Carlos D'Amenaza-Guillón, que se ve mejor en condiciones en este aspecto, en el arranque de la pelea, más asentado ya con la confianza que le ha dado en dos ocasiones, el volado de mano izquierda y el movimiento de cintura, evadiendo justamente el mismo golpe que le estaba tratando de conectar José Pacheco Terrazas, en lo que es ya la mitad, la mitad del primer episodio. Ninguno de los dos está llaveando, no están entrando a un boxeo fino, están tratando de conectarse y de derribarse ambos peleadores. Golpes contundentes, golpes de poder por parte de Carlos D'Amenaza-Guillón, buscando las zonas blandas del de Colima-Colima, que rebote las cuerdas, nuevamente baja la mano derecha y le entra a la izquierda, en dos oportunidades por parte de la amenaza, que más que amenaza es justamente siendo testigo del boxeo que nos está demostrando, y buscando llevarse la victoria antes del límite de lo pactado, los cuatro episodios, llevándolo a la zona de las cuerdas, rebotando en el terreno corto, ahí buscando el intercambio de metralla, fajándose la amenaza ante el Pacheco Terrazas, que busca reacción, busca reaccionar, en lo que es ya la recta final del primer episodio. Otra izquierda por parte de la amenaza, pero encuentro respuesta con la misma dosis, en esta ocasión de Terrazas, en lo que es que a la agonía del primer capítulo. No hay comparación del golpeo que está tirando la amenaza, a los que está tirando el Pacheco Terrazas, de mucho mayor volumen, con mayor eficiencia y compuntería. Está cojado, mano derecha, busca que la amenaza, que lo tiene. Se va la lona, se va la lona. Dice que pasa, no la para don Juan José Moreno, pero debería seguir en la acción la amenaza, él debe estar enfocado en lo que es la pelea. Absolutamente. Buscando la victoria, pero dice, venga, eso es trabajo del tercero, debería poner atención la amenaza, está buscando el triunfo, se le ha ido en dos oportunidades, primer episodio, predicamentos, para José Terrazas, que lo va a salvar la campana. Don Octavio Meirán, ¿qué pasó con la amenaza? Es inexplicable, es inexplicable, yo solamente en alguna otra ocasión vi cuando la pelea de Margarito, que no le quería pegar, este, se me fue su nombre, pero si él tiene que subir a pelear, y por eso le pagan, es un boxeador profesional. Lo tuvo para concluir el combate en este primer capítulo, y lo veremos con lo que fue la tendencia en el ataque del que viste de rosa con negro, buscando las zonas blandas, el gancho al hígado le dolió, ahí se vendría el descuido por parte de José Terrazas, bajando ambas manos la protección, recetándole el gancho y el volado de izquierda, que lo puso con piernas muy, muy tambaleantes, a punto de tocar la lona, y el descuido, la no oportunidad de poder ir hacia adelante y buscar la victoria. Está don Juan José cerca de la esquina azul, esperando la reacción de los que dirigen justamente la carrera de José Pacheco Terrazas, parecía que no iba a salir, pero ya suena la campana para el inicio del segundo capítulo, con Octavio Merán, la tarjeta. Diez puntos para la amenaza a Guillón, nueve puntos para José Pacheco Terrazas, inexplicablemente, como tú dices, sigan el round a Guillón, pero inexplicablemente no terminó en el primer round como obtuvo la oportunidad. Y al parecer le sentenciaron en su misma esquina al Pacheco Terrazas, que un round más, un round más de reacción, si no estarían parando el combate. ¡Ah, qué ópera de izquierda! Muy bueno. Dibujado en el rostro de la amenaza a Guillón, que cierra la guardia. Ahora el que tiene la iniciativa del combate es el Pacheco Terrazas, llamada de atención, vamos a ver qué es lo que sucede. Hay una cortada, creo, veo sangre en el cuello, sí, hay una cortada. Estaremos apreciando si fue a consecuencia de golpe o de un choque de cabezas. Yo veo una herida limpia. Ahorita, antes de que pusiera la gasa el médico, es de golpe, aparentemente es de golpe porque no está estrellada. No está estrellada, justamente es una cortada lineal en lo que es la altura de la ceja derecha. Ya no va a seguir la pelea, según lo que dijo el médico, lo que alcancé a escuchar. Ah, sí. En primer término, estoy de acuerdo con don Octavio, había dicho que no iba a seguir, y la esquina fue la que le indicó que siguiera. Creo que ahí la falta de autoridad del médico. No, no, es que ahí el médico es el que debe de decidir. Y por eso, y por eso don Octavio, vemos a un Pacheco Terrazas yendo hacia adelante con entusiasmo, buscando esa campanada en este segundo capítulo. Sí, a jugársela. Ya no tiene nada que perder, tiene que echarle el resto para ver si pudiera ganar la pelea, arriesgando lo más posible por el corte que tiene. El handicap que tiene, el Pacheco Terrazas, de nombre José, que ahora recibe golpes volados. No, no tiene, no tiene, porque se acabó, se acabó la pelea. Dice don Juan José Moreno, ya no hay más. Era momento de parar el combate. ¿Qué caso tiene, en este caso, que la esquina le haya dado la oportunidad, entrecomillado lo digo, para que recibiera los golpes que ya no debía haber recibido? Y también la falta de autoridad del médico en turno, don Octavio. Además, además. Porque la esquina fue la que subió y en ese momento debería de permanecer el manager, el entrenador abajo. Efectivamente, tienes toda la razón. Esa es una falta administrativa que tendrían que, inclusive hasta multarlo por parte de la comisión. Sí, por eso fue que continuó el combate, a pesar de que ya había existido una llamada internamente dentro de la esquina azul de José Pacheco Terrazas, de que le daban esa advertencia. Y justamente el tajo que vemos, que fue un golpe, don Octavio, lo que señalaba. La cortada es lineal. Sí, sí, es totalmente lineal. Las mejores acciones de lo que fue la pelea en el primer episodio pudo concluir la reyerta con los continuos volados de izquierda del de rosa con negro de nombre Carlos Aguillón. La amenaza, enfrascándose en el toma y daca, sacando los mejores dividendos y la no concentración que tuvo en el momento y en el tiempo adecuado para poderse llevar la victoria. Muy inteligentemente la amenaza a Aguillón, aunque fallaba el golpe, inmediatamente rehacía su mano izquierda y la ponía sin llavear en distancia a Pacheco Terrazas y lo golpeaba con la mano derecha. La recta final de lo que era la pelea, surtiéndose con todo al mayoreo, la amenaza, también un poquito falta de tiempo por parte de don Juan José Moreno, Edgar Alejandro. Bueno, amigos de Televisión Deportes, damos a usted el resultado oficial de este encuentro, el vencedor de esta pelea por knockout técnico al minuto con 22 segundos del segundo round de Querétaro, Querétaro, Carlos, la amenaza a Aguillón. Pues muy bien, por parte de la amenaza, nos vamos a ir a una pausa y regresamos.